Esta mañana hemos hablado con Pedro Fernández Cuesta, técnico de su deportivo de Castellón. Estaba un poco... no afectado. Sí disgustado porque su equipo no ha sacado el resultado que esperaba el Torrelleja y sobre todo cuando teniendo los 5 goles en dos partidos, bueno, va bien con los hábitos. Evidentemente no creo yo que de 5 goles los 5 sean ilegales. No termino yo de creerme eso, pero bueno, en cualquier caso, es derrota, es 2-1 y el Castellón sigue una racha medio negativa, ¿no? Porque llevaba 5 partidos sin perder y ahora enfrenta a Torrelleja a perder 2-1. Pero tampoco estaba tan disgustado porque sabe que o cree que su plantilla es suficientemente competitiva como para estar un poco mejor de lo que está. A mí me he sorprendido que no ha querido un delantero cuando Chávez le ha preguntado si cree que el Castellón necesita un delantero. Y hoy no necesita delanteros. Y ya no es solo eso, García. Ya no es que pida, uno pida, necesita o no, necesite. Yo sí que esperaba al Pedro Fernández Cuesta, entrenador de orgullo y de garra, y lanzar un mensaje hacia la directiva, perdón, hacia el cuerpo arbitral porque el Castellón puede ser históricamente mejor club que otro de tercera. Deportivamente a lo mejor no tiene por qué serlo ahora mismo, pero sí que tiene que hacer valer los galones del club deportivo Castellón. Y al Castellón se le tiene que tener un respeto arbitral. Y la única manera de que te lo tengan es, o teniendo jugadores de prestigio en el campo, como los tenías el año pasado con Miguel Ángel, que los has perdido, oye, aprovechando también los medios de comunicación y decir, señores, o nos plantamos aquí, o respetamos al Castellón, o puede tener más razón o menos, pero un poquito de presión, ¿no? Un poquito de presión mediática también hacia los colegiados. ¿Tú crees que hay algo de los colegiados? No, pero cuando uno pita al Club Deportivo Castellón, con todos los respetos, no pita igual que al Jove Español, o no debería de pitar igual que al Jove Español. Y eso históricamente lo hemos visto. No es lo mismo que pita en el campo de Torreliosa. En este caso sería, tiene más respeto al Castellón, ¿no? Es decir, señores, este es el Club Deportivo Castellón, y si me tienes que pitar un fora del juego, piensatelo dos veces antes de estar, porque es un niño que todos tenemos dentro. Sí, pero es que es políticamente incorrecto decir esto, pero ya sabéis cómo montar al mundo del fútbol. No es lo mismo pitar en Serbia, en el Infierno Rojo, de la Estrella Roja, que pitar en el campo con una pista de aletismo de Almería. No es lo mismo. No, desde que no estoy a tirar esta acusación, me he echado. Bueno, primero de Castellón, lo que hemos hablado siempre, Castellón ya, un equipo que se crea tan rápido, en 15 días de grado de equipo, sin equipo prácticamente, tampoco puede ser. Sí, es mucho más ya. Entonces hay que darle tiempo, se necesita mucho trabajo. Es una situación un poquito complicada, pero realmente habrá que, con el tiempo, cambiar la manera de trabajar. Ahora mismo dice, hay que buscar un delantero o lo que sea. Bueno, tú te lo buscas, es el quinto lugar. Te lo paga. Te lo paga. Yo veo. Por eso, siempre que un equipo como Castellón, se supone que es un equipo grande para esta categoría y para categorías superiores, quiere decir que deben ponerse a todas las adversidades, el árbitro y el equipo contrario y a todo lo que es realmente lo futbolístico y antifutbolístico. Pero, evidentemente, no es fácil. Este año, yo creo que con el tiempo ya encontrará una línea estable, porque ahora mismo no la tiene. ¿Por qué? Porque el club estaba fracturado y ahora mismo se está buscando tranquilidad en todos los sectores dentro del club para intentar realmente encontrar una línea adecuada. Yo me agarra de inmune, desde que es patrón, desde que le dan tus asociaciones, él es inmune. Sí, sí. No se afecta por nada, lo vea tranquilo y tal. Y con referente a Pedro Fernández Cuesta, yo en la entrevista de hoy le he visto apesalumbrado, casi afectado y resignado, y resignado encima. No sé por qué, pero le he visto un poco resignado a Pedro Fernández Cuesta. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Yolanda, me quedas tú. Que pedir no va a pedir porque ya le han dicho 100 veces lo que hay. Es que es así. Eso que triste. No, no, no. Y le lo he preguntado a un delantero, y ya está. Y él ya no va a seguir 15 veces a decir yo quiero un delantero, pero no me lo trato. O sea, el mensaje está entendido y no hace falta que... Otro entrenador no haría los problemas. Primero que un supuesto en tercera no es fácil encontrarlo. No sabemos quién es este supuesto. Es el club deportivo de Castellón. Lo que es muy triste es que el club deportivo de Castellón en tercera no tenga un duro para traer al mejor jugador de tercera. No, no, no. Hay que hacer un tío. O sea, el problema es que es asumirlo. Claro. Eso es muy triste y a muchos nos cuesta de asumir. Y que, como a mí, a muchos afortunados del Castellón que cuando veamos que estamos en la jornada 36 en la posición de asistir, no hay nada. Si tengo que hacer Félix y claro, me sabe más a decirlo, pero el otro día recibí un tío que me decía que, Diego, ¿cómo es posible que el Burriana fiche a jugar en el Castellón? No. A Déni, no. Sí, hay otro ejemplo que dice el Burriana que puede fichar a Charly y lo va a fichar posiblemente a la Pulda. ¿Por qué en la Pulda? ¿Qué pasa con el Burriana? ¿Por qué no puede fichar el Castellón? Tenemos que marchar. Gracias, Rade Tossi, Paco Buendía, José Félix López, Yolanda Pérez, Chavis y de todos los ejercicios ahí tras las cámaras y de la radio. Y recuerdo, mañana, Rade Tossi, para mí están a ser deportivos aquí con nosotros como patrono de la fundación y como conto el tuyo, mañana como patrono. Saludos y muy buenas tardes.